Gracias por ver el video. Lo que va a generar todas las actitudes y que si lo revisamos desde un principio nos va a apoyar muchísimo es la parte de yo, cuando fui hijo, como fui tratado. Los estudios plantean las investigaciones y ya hay sobradas evidencias de que nosotros aprendemos a ser papá y mamá cuando tenemos por ahí de un año. Si realmente aprendemos a ser papá y mamá de nuestro papá. Mamando, viendo, asimilando la experiencia de nuestros propios padres con nosotros mismos. Entonces, ok, vamos a decir que yo tengo toda la buena intención, hago mi duelo, pero también está esa parte de inconformidad. A ver, Jorge, perdón, te voy a parar tantito porque hago mi duelo sobre las expectativas que yo he tenido. Eso es mi pérdida, ¿no? Sobre todo lo que yo esperaba que sucediera con el hijo, que yo decía, y más si es el primero, bueno, quiero un niño en lugar de una niña. La niña, como tú decías, ¿no? Es la parte donde realmente nosotros por estructuras sociales estamos manejando que un hombre era lo más importante antes y que ahora en esta época también sigue siendo igual, ¿no? Sí, sí, sí. Con todo y que nazca una niña. Y entonces es hacer duelo sobre mis propias expectativas, sobre lo que yo había deseado. Claro. Y además darme cuenta que soy igual que papá y mamá, aunque quiera ser lo contrario. Exacto. Esa es otra bronca. Sí, son dos cosas muy distintas, pero que van a llevar a la consecuencia cómo me comporto con mi hijo, cómo le facilito o cómo le pongo trabas en su vida. Es un proceso que tengo que vivir estos dos forzosamente si yo quiero hacer una cosa diferente. Es revisar, mira, hace 15 días estaba en una plática, en un panel, por ahí, y bueno, yo hablé de ese padre golpeador que se repite. En el hijo golpeador y que intenta romper con esa conducta general, ese patrón generacional, ¿no? Y decía un papá, al final, bueno, ¿sabe qué? Me hizo, me dolió mucho sus comentarios. Le digo, bueno, pues sí, te dolió mucho, pero necesitas darte cuenta. Así es. Sí, necesitas darte cuenta y además que, bueno, la ayuda de los psicólogos en un momento dado no es porque estemos buscando trabajo, es porque realmente lo necesitamos a destrabar todo aquello, a destrabar todo aquello que teníamos. ¿Por qué? Yo le pregunto a papá, ¿por qué le pegas a tu hijo? Pues mírame, a mí me pegaban y no estoy tan mal. Ajá. Sí, pero le digo, a ver, tu corazón, eres feliz realmente, ¿qué recuerdos tienes de papá, qué recuerdos tienes de mamá? Y estamos en dos minutos en un desborde emocional. Claro. Porque lo, 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 estábamos revisando ahora, la conexión de lo que te produce dolor en el cerebro con lo que te produce sensaciones afectivas, el dolor como que genera en el cerebro conexiones y que te ponen a este borde. Claro. Entonces, yo te puedo decir tantito aquí, tantito cerquita de, oye, ¿fueron algún día al cine? ¡Chum! Y se te desbuen las emociones. Sí, claro. ¿Por qué se conecta? Es que nunca mi papá me llevó al cine, por lo tanto. O no me compré una paleta, o no fue al parque conmigo. No me dio una maroma, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, la construcción de la parentalidad tiene toda esta complejidad. O sea, que no es tan fácil como lo ponen algunas revistas de los 10 tips para poder ser un buen papá. No, no, no. Yo tenía un papá. Finalmente, para algunos, no, yo sé que no, pero, bueno, lo mismo, no todo el mundo puede ir a terapia. Entonces, las heridas son perdones. Entonces, todo el mundo puede ir a terapia. Pero hay lecturas, hay lecturas, hay lecturas, les recomiendo. Un libro buenísimo que estamos revisando ahorita, que se llama De Cuerpo y Alma, De Cuerpo y Alma, de Boris Sirulnik, está en... De Cuerpo y Alma. Gediza. Precisamente, todo esto que estoy hablando, las conexiones del cuerpo y del alma. ¿Por qué? Porque me regreso, el papá golpeador que fue golpeado, que le preguntas tú por qué golpea y le dice porque no estoy tan mal. Y si tú empiezas a escarbar, te das cuenta que por mecanismos de defensa, aquellas figuras parentales son tan poderosas que tú no puedes decir, mi papá me pegó y yo le regresaba el golpe. Algunos niños lo logran hacer y les va, pero como en feria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú haces, ¿cómo le llaman? Identificación con el agresor. Y entonces empieza el niño o el adulto a decir, no, pues es que, pues era bien, canijo. Sí, me portaba mal. Me merecía que mi papá agarrara el palo con aquel clavo y me diera tres nalgadas y me pegó. Y me pegó, por ejemplo. Porque si no, no sé qué hacer con eso. Pero sabes, además, ¿no? Claro. Pero además, Jorge, honrarás a tu padre y a tu madre, que es otra mononona muy fuerte. Yo creo que las creencias limitantes, estas son las que nos dañan, ¿no? Como para poder evolucionar y poder cambiar y modificar. Como decían. Por ti solo, o sea, definitivamente yo creo que por ti solo no puedes cambiar. Necesitas acompañamiento. No tienes ese acompañamiento. Y, Paloma, yo creo, no sé, a no ser que tú digas otra cosa, Jorge o Ani, que trabajamos en esta partita también, Paloma. La gente realmente puede buscar alternativas. En este momento hay muchas alternativas. Yo creo que una de las alternativas es, ¿quieres ser una mejor madre? Trabaja contigo mismo. ¿Quieres tener una mejor pareja? Trabaja contigo misma. ¿Quieres ser un mejor hermano? Trabaja contigo mismo. Y que mejor que el acompañamiento sea, porque uno lo buscó, o incluso instituciones. Claro. Con el gobierno que puedan hacer ocuparse de eso. En ese sentido digo, todos podemos. O sea, digo, no es una situación económica. No todos queremos. Ese es el problema, ¿no? Claro. Porque además de... El problema es que estamos en un... Perdón. Sí, te iba a decir. Además de nuestra propia historia, o sea, esta parte de nuestros ancestros y la repetición de patrones, creo que también la parte social y moral hace que no nos sintamos con la capacidad de enfrentarnos, aceptar que podemos odiar, estar enojados, tener miedo de nuestros padres y que en este momento todavía seguimos actuando con esos miedos y con esas limitaciones. Mira, me estás ubicando en un tema muy escabroso. Me, 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 me estás dirigiendo. Esta parte, por ejemplo, inconcebible de que un papá abuse sexualmente de una bebé de dos años, de una bebé de tres años y que por el contexto social, por ejemplo, la familia es el tema, es el tema que está y que se sabe. Y sin embargo, oye, denúncialo, ¿cómo lo voy a poder denunciar? Es el papá. Digo, eso nos debe de valer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el daño es terrible el que se está haciendo. Y además la repetición del daño, porque como no se abrió y se conservó un secreto, es muy factible que lo hagan a otras personas. Esos son los extremos de una parentalidad maltratante absoluta. Sí, sí, sí. Lo que comentábamos, exactamente, con daños irreversibles, con cicatrices reales y profundas, que si lo pensamos, si nos vamos al ambiente de un bebé, un bebé está como una esponja, lo dice Alejandra, es como una esponja que no solamente el ambiente, los colores, los sabores, etcétera, está absorbiendo, está absorbiendo todo emocionalmente. Sí. Y cada detalle nos está dejando cicatrices cuando no son favorables. Entonces regresamos a lo que decíamos al principio. El afecto es algo fundamentalmente importante para ser un buen padre. Tenemos que decir, tenemos que decir, perdón, nunca hago esto, pero tenemos que decirle a nuestro hijo que lo queremos. Yo les preguntaba en este foro a los papás de algunos. ¿Hace cuánto que no le dices a tu hijo que lo quieres? En su cumpleaños. Sí. ¿Hace cuánto que no le dices que te sientes orgulloso de él? Dios. Sí. Boris Rounik habla de que, tiene una frase contundente, sin afecto todo se detiene. Ese es nuestro motor. Entonces, querer realmente, pero para poderlo querer, tenemos que liberarnos de todo aquello que nos hace, que nos impide. Si en alguna conferencia, por ejemplo, un papá, decimos, es que las caricias y acicalar, andamos fomentando, por ejemplo, el amera a los bebés. Hay investigaciones increíbles, ¿sí? En que el amera al bebé es parte del acicalamiento que debemos hacer. Claro. No, hombre, el bebé tiene una sensibilidad impresionante que le permite un desarrollo. El bebé y el adulto. Ahorita que me estás diciendo así que... Exacto, exacto, exacto. ¿Vos son los gatitos? Sí, lo voy a dar a los gatitos. Claro. Sí, de veras, de veras. Hay una sensibilidad que se llama sensibilidad protopática que nos permite que nos... Ah, ya habíamos platicado eso. Ah, es protopático. Bueno, que es lo de mamaca en el muro. ¿Qué es importante? Claro, sentirte muy cercano. ¿Qué es importante entonces, porque ya se nos acabó el tiempo, con qué podrías, una idea que cierre todo este... Oye, de adulto se vale todavía, ¿no? Claro. Estoy diciendo que a mí se me está tocando, ¿no? Como una idea. Sí, una idea que digas, esto es súper importante, para que cerremos con algo que te parezca un necesario. Hacer todo lo absolutamente posible, todo el esfuerzo que sea necesario, aunque nos cause el dolor que nos cause, pero mostrar que queremos a nuestros hijos. Claro. La mayor parte de los papás, como decías tú al principio atrás de cámara, no tienen malas intenciones y a veces quieren hacer lo mejor posible, pero no saben cómo hacerlo. ¿Sí? Nosotros estamos en la propuesta de desarrollar, ya no la escuela para papás, porque la escuela para papás te lleva a angustiarte un ratito, haces cambios momentáneos y ya, porque es en lo superficial. Exactamente. Mientras no revisemos nuestra propia historia, mientras no hagamos un análisis de lo que me impacta, oye, ¿cómo voy a...? Me piden que quiera este niño y a mí nadie me quiso, mi papá nunca me dijo, ¿yo por qué le voy a decir? Si por más doloroso que sea tu propia historia la tienes que afrontar para poder sanar y seguirlo. De pronto, conmigo llega gente, después de que nacen sus bebés, y me dice, es que no puedo querer a mi hijo, ¿no? Y no puedo querer a mi hijo, y me duele tanto no querer a mi hijo, y entonces revisamos toda esa historia, y vamos, que fueron niños rechazados y abandonados, entonces, ¿cómo va a conectar esa persona y poder estar en contacto y ser una madre amorosa? Claro. Porque es un cable desenchufado. Es un cable desenchufado. Hay que volver a enchufar el cable de nuestra historia personal para poder sanar. Claro, y yo creo que una de las cosas importantes que me parece, ya que estamos cerrando, es si aprendemos a ser mamá, con mi mamá. Y si lo que viví con mi mamá no me sirvió, formé herramientas diferentes para ser ahora mamá. Pero trabaja con tu historia. Acordamos esa frase que es sabísima. Para poder ser padres, hay que dejar de ser hijos. Creo que eso es lo más importante. Muy bien. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias de nuevo por acompañarnos, y gracias público de la revista de La UNA. Nos vemos próximamente. Si quieren, danos comentarios o sugerencias de temas, arroba un mani punto. En Twitter y en Facebook, igual un mani punto. Andamos trabada. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.